...allá en el Progreso Lloro, luego de que la semana anterior se diera el rescate de este líder de la MS. Mucha atención a este informe especial. Según confirman autoridades, un equipo especial que trabaja en la investigación sobre la fuga del líder nacional de la Mara Salvatrucha MS-13, el señor Alexander Mendoza, alias El Ponqui, anoche allanaron la vivienda de los fiscales que abrían, alias El Porqui, anoche allanaron las viviendas de los fiscales que habían presentado la acusación por el delito de homicidio ante los juzgados del Progreso, esto en el departamento de Lloro. Lo anterior se hace para confirmar o desvirtuar que los agentes de los tribunales de justicia de este ente fiscal fueron cómplices o no de este operativo rescate, donde cuando se presentaba en una audiencia fue rescatado El Porqui. Supuesto líder de la MS, quien tiene ya una condena de 20 años de reclusión. Y mucha atención a este informe especial porque responden las autoridades en cuanto han avanzado ya las investigaciones. ¿Están cerca o no de que estas personas puedan ser capturadas? Jorge Bonilla dialoga en estos momentos con el ministro de Defensa, Freddy Santiago Díaz Zelaya, y de igual forma el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Santito Livio Moreno Cuello. Jorge, buenos días.